Muy bien amigos, continuamos con el día y nos place recibir al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien además es presidente del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días, José Ignacio. Muy buenos días, don Uchi. Para mí es un grato placer acompañarlos en la mañana de hoy. Buenos días, ministro. Muchas gracias, Javier. Un placer. Bueno, no lo estamos escuchando. Bueno, sí se escucha. Yo lo escucho bien, Uchi. No sé si estás teniendo problemas. Yo no lo estoy escuchando, pero le voy haciendo la primera pregunta y lo que me conectan bien. Sí, le voy. Cómo no, cómo no. Y la primera pregunta. Ah, bueno. Sí, acabo. Acabamos de comentar sobre las visitas que va a hacer el presidente Abinader hoy a Guillermo Moreno, a Leonel Fernández y a Temisto Clespinzano. Y acabamos de expresar que ojalá el tema sea solamente el anunciado. Y acabamos de desear que no se toque lo de la Junta Central Electoral porque sería funesto que se repitan las negociaciones de partidos para conformar la Junta. Y que esperamos que al elegir una nueva Junta Central Electoral sea con personas independientes siguiendo el buen ejemplo, el buen y necesario designando a una procuradora general de la República independiente. Bueno, en el proceso de la campaña, cuando la pandemia nos visitó y recibimos los primeros los primeros afectados en República Dominicana, le expresamos al presidente de la República en aquel momento que era indispensable que el país se uniera para poder enfrentar la crisis que ya se pronosticaba. Nos venía. Y en tal virtud invitamos a un gran encuentro nacional, a una gran cumbre nacional para que todos los liderazgos de la vida republicana pudieran unificarse en ese propósito. Manteniendo esa misma línea discursiva, el presidente de la República en su reciente juramentación, el pasado 16 de agosto, también resaltó la necesidad de que se produjera ese espacio de conversación, de colaboración y de intercambio entre el liderazgo de la República Dominicana con miras a atender la crisis. Y siendo coherentes con esa propuesta y esa idea que nos ocupa, pues estamos hoy haciendo el primer recorrido, el primer contacto de visitas con el liderazgo político. También sostendremos en el futuro reuniones con otros líderes políticos, así como también sociales, empresariales y de diferentes naturalezas para poder atacar juntos esta crisis. Esta crisis no conoce de colores ni tampoco de ninguna otra consideración que usualmente nos divida. En este caso no están presentes. Es una crisis que nos ataca a todos sin ningún nivel de distinción. Y por eso lo oportuno de que se produzca. El presidente está, como ha sido cónsono con su idea, pues visitando él a los diferentes líderes políticos y de otra naturaleza y generando ese nivel de, vamos a decir, de iniciativa propia que le permita lograr los objetivos que buscamos. Y ese es el punto principal y único de las visitas que vamos a emprender. La crisis sanitaria y sus diferentes aristas. Claro, en el caso del tema de la Junta Central Electoral, que usted muy bien ha resaltado, porque de alguna forma parecería que coinciden las visitas con el proceso que se acaba de comenzar en el Senado de la República, no tiene una que ver con la otra. En relación a la Junta, sobre todo después de los procesos vividos en las recientes culminadas elecciones, que no vimos hasta precisado suspender elecciones, que la Junta debe elegirse teniendo como consideración que sus diferentes miembros sean totalmente independientes de las líderes políticas y que los hombres y mujeres que puedan ser llevados allí sean totalmente objetivos. Y solamente les asista a la transparencia que debe producirse en los procesos electorales venideros. Nuestro compromiso, en el caso de la Junta, es con la independencia de sus titulares. Inclusive hay algunos miembros de nuestro partido que de alguna forma u otra podían llamar la atención o ocupar posiciones allí. Y hemos, de forma directa e indirecta, conversado con ellos para que entiendan que el proceso que acompaña y que solicita el pueblo dominicano hoy es que tanto en la justicia, en la Junta, en la Cámara de Cuentas y en diferentes aspectos de la vida nacional, los hombres que deben de ocupar esas posiciones deben de estar al margen de las vinculaciones políticas partidarias. El día de ayer, ministro, se presentó el reglamento de la ley 4720 sobre alianza público-privada. En primer lugar, nos gustaría saber qué proyectos a partir de esta alianza se estarían implementando, cuál es la importancia que tiene la aprobación de este reglamento. Y si no se va a repetir la historia en el país de que en este tipo de alianza y de inversiones privadas en asuntos públicos, quien suele obtener las mayores ganancias es el sector privado y aquellos que negocian de manera particular en nombre del Estado. ¿Qué distinto tendría este proceso para el país y para el fortalecimiento de las inversiones públicas en la República Dominicana? No. En primer lugar, el país ha venido trabajando desde hace mucho tiempo un marco regulatorio del tema para que el país pudiera colocarse, como en otras partes del mundo, en la vanguardia de estos temas y para que los intereses del Estado estuvieran debidamente protegidos. Logramos una ley que duró un tiempo apreciable en el Congreso, siendo discusión. Y en este caso, nuestro compromiso con la idea nos ha llevado a aprobar un reglamento en tiempo récord, un reglamento que ya también se venía trabajando. La intención con las alianzas público-privadas es generar sinergias entre el sector público y el sector privado para poder hacer posibles proyectos de diferentes naturalezas que se tienen en carpeta, pero que con el expertise y los recursos que pueden venir del sector privado, así como también un ente regulador importante que proteja a los intereses de los dominicanos, en el sector dominicano, pues en algunos proyectos. Esos proyectos pueden venir generados de diferentes naturalezas. No hablamos necesariamente de... La intención no es privatizar utilidades públicas, sino la de poder generar dinámicas que nos lleven a tener proyectos que solamente con esas sinergias se hacen posibles. Les pongo un ejemplo. La carretera es una que me toca a mí muy cerca porque es de mi provincia de Puerto Plata. Es el boulevard que uniría la circunvalación de Santiago con las proximidades de Playa Dorada, una carretera que llevaría a tener una conexión con Santiago de apenas veintitantos minutos y con Santo Domingo, Puerto Plata-Santo Domingo, en menos de dos horas. Esa autopista, teniendo también en consideración que ya existen otras dos carreteras públicas que unifican a Santiago con Puerto Plata, pudiera pensarse desarrollarse una alianza público-privada. Hay diferentes modelos, muchísimos, diferentes que se pudieran hacer para poder tener una carretera en un corto plazo de tiempo y debidamente gestionada. Claro, nada similar a lo que se hizo con Samaná, que ha sido quizás un ejemplo, no el mejor de los ejemplos. Pero la intención no es privatizar utilidades públicas. La intención es unificar y hacer sinergias entre el sector privado, inversionistas internacionales y el Estado Dominicano para hacer proyectos que vayan en beneficio del pueblo dominicano y que puedan también reanimar la economía en el proceso de su ejecución. Se han hecho varias denuncias sobre el plan social. Bueno, específicamente ayer el nuevo director de Políticas Sociales, Tony Peñaguaba, denunció que entre las personas que recibían ayuda había más de 100.000 que no la necesitaban y que eran personas que no figuraban inscritas en el CIUV, en el Sistema Único de Beneficiarios. Sin embargo, le han respondido la ex vicepresidenta y encargada de las políticas sociales, Margarita Sedeño, y también Roberto Rodríguez Marquena, el director de Información de la Presidencia. Han dicho que no figuran en el CIUV una cantidad de beneficiados porque fueron personas que solicitaron sus organizaciones y se tomó en cuenta a motoconchistas, a empleadas de salones de belleza, taxistas, a croarte, penatrado y ese tipo de cosas. Y que por eso hay una cantidad de personas que no figuran en el CIUV. ¿Se satisface esa explicación o hay algo más? Lo que hemos encontrado durante todas estas dos o tres semanas es un hermoso desorden en el gobierno dominicano. Instituciones que no cumplían procesos, otras en las que los procesos no existían, y ese nivel de desorganización iba en aumento, sobre todo en tiempos de campaña. En tiempos de campaña, en los últimos meses, pues se aumentó el dispendio, la utilización de herramientas públicas como las nóminas y nominillas, así como también procesos de herramientas de esta naturaleza como los planes sociales para poder generar una rentabilidad política. Y lo que estamos encontrando, vuelvo a repetir, es un hermoso, un grandioso desorden en casi todas las instituciones públicas que nos tomará algún tiempo volver a encontrar algún nivel de orden, algún nivel de lógica en las mismas. Hay ministerios con nóminas que hasta el momento hemos encontrado que casi el 50% de las mismas cobran pero no trabajan. En las instituciones como, por ejemplo, la CAS, en la que se hacía un análisis hace unos días, en el demás sector, el ingeniero, nos encontramos con esa realidad. Y así sucesivamente en una gran parte de las instituciones. Es un gobierno, evidentemente poco eficiente, que utilizaba las herramientas suyas para poder generar rentabilidad política. El principal propósito del Estado dominicano hasta el pasado 16 de agosto era generar rentabilidad política al margen de cualquier otro objetivo de eficiencia, de buena administración o de gestión oportuna. ¿Qué va a pasar con todo esto que ustedes van identificando? Porque a esto hay que añadirle, por ejemplo, la denuncia que hizo ayer el director de contrataciones públicas con relación a unas compras de Promesecal, más otras denuncias que se han estado haciendo. ¿Van a ser llevadas a la justicia? ¿Se va a someter a aquellos funcionarios que han incurrido en algún tipo de irregularidad? Y esto me gustaría, ministro, que lo asocie con el tema de las auditorías que ustedes han señalado que van a estar realizando. Se indica que las realizará la Contraloría General de la República, pero algunos juristas han indicado que esto no tendría fuerza de ley para someter un caso ante la justicia. En términos generales, ¿qué va a pasar con todo este proceso de evaluación, auditoría que está llevando a cabo el actual gobierno sobre la administración pasada? En primer lugar, los casos penales en República Dominicana, usted tiene cualquier herramienta posible en sus manos, la ley así lo prevé, para poder presentar un caso. Entiéndase, no se requiere de un instrumento específico, no es una auditoría la que pueda determinar si un caso puede ser llevado a la justicia o no. Usted pudiera llevarlo sin la existencia, no de una auditoría sin cuenta, por ejemplo, con las documentaciones o los testimonios que pudieran hacer probar un acto de irregularidad. El tema de las auditorías es importante, pero tampoco lo es. No es determinante para poder llevar un caso penal hasta la justicia. Nosotros no tenemos un ánimo vengativo. No es ese el que nos ocupa, ni ese es el espíritu de los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno. No lo es. Pero tampoco nos ocupa la intención de ocultar ni de comprometer nuestra responsabilidad con las de otros que pudieron haber incurrido en un acto contrario a la ley. Ni del pasado, ni del futuro. Aquella persona que lo haya hecho mal, pues tenga que cumplir ante la justicia su responsabilidad. Y que de la forma que un hombre y toda mujer debe presentarse ante la justicia y presentar su caso, presentar su verdad. Nosotros prometimos justicia independiente y estamos impulsando un proceso de justicia independiente. Y lo que quisiéramos, como gran parte del pueblo dominicano, es que si se comprueba que alguna persona se ha enriquecido con los recursos públicos, pues recuperar el dinero del pueblo dominicano. Y nosotros estamos en esa actitud, en la actitud de que las cosas se hagan de la manera adecuada y que los procesos legales puedan llevarse de la forma más debida. En el caso de las auditorías, es de inteligentes. El propósito que usted... Es cuando usted recibe hacer las auditorías para poder tener la certeza con un tercero, quizás menos contaminado que los que están hoy frente a la cosa pública, de poder tener un levantamiento más tranquilo de lo que usted está recibiendo. Y poder a partir de ahí generar un antes y un después. Tener un corte de lo que encontró y que a partir de ese momento usted también tenga la capacidad de rendir cuentas ante el país. Y que cuando deje la posición pueda producirse lo mismo. La intención de las auditorías no solamente es en el orden de encontrar lo mal hecho, sino también de generar un antes y un después. Y por eso todos estamos encaminados a esa idea. Lo cierto es que la Cámara de Cuentas hoy en República Dominicana no cuenta con las herramientas y parecería que con la actitud en ese proyecto. Y por eso la Contraloría, que es el órgano interno de supervisión o de fiscalización del Estado nos pudiera colaborar o contribuir para poder generar ese momento de fiscalización y de revisión de lo que encontramos. José Ignacio, ustedes han recibido muchos reconocimientos en el poco tiempo que llevan por unas cuantas decisiones que han cambiado para bien algunas cosas. Sobre todo el Ministerio Público Independiente porque era un clamor de la sociedad dominicana ir hacia una justicia independiente. Ustedes no pueden cambiar los jueces. al menos todavía no pueden. De manera que la judicatura sigue digamos contaminada de jueces que son cuadros políticos que fueron puestos para garantizar impunidad de la corrupción. Sin embargo, el Ministerio Público es una parte importante y han puesto un Ministerio Público Independiente. Ahora bien, quizás la decisión más criticada fue lo de INAPA, lo de hacer el nombramiento interino de Wellington Arnault que como legislador, como diputado hizo una labor ejemplar dándole seguimiento a la ejecución presupuestaria y haciendo las denuncias oportunas de las violaciones al presupuesto que dicen que también el buen gerente sin embargo se ha visto mal y se ha visto como una conducta contraria a la institucionalidad reformar la ley de INAPA para que un abogado en este caso Wellington Arnault pueda ser su director entre esas críticas ha habido de personas afines incluso al PRM como de personas independientes que han aplaudido mucho la independencia del Ministerio Público van a insistir en el cambio de la ley que ya vemos que el Senado la mandó a comisión en el nombramiento de Wellington Arnault ¿es Wellington Arnault el único que puede dirigir el programa de llevar el agua a todo el mundo que es lo que se ha proclamado o INAPA es lo único que puede hacer Wellington Arnault ¿qué van a hacer ustedes con eso? mire creo que la propuesta quizás no se no se ha explicado de la mejor manera con el mayor nivel de detenimiento y por eso ha generado algún nivel de crítica vista desde el punto de vista que usted ha descrito y que mucha gente ha observado pudiera tenerme inclusive a mí de aliado sin embargo no es esa no es esa la intención no ha sido la intención de diseñar una ley a imagen y semejanza de una persona que por cierto en el caso de Wellington Arnault no ha salido de él la solicitud de ir a esa posesión pública ni ha sido su intención sino que es en el marco de una de una visión de Estado que tiene que tenemos hoy de reformar el Estado la que se ha impulsado esa reforma y la que pudiera llevar a impulsar otras reformas en otras instituciones públicas específicas y paso a explicarme la intención no es diseñar una ley imagen de una persona no es la de no tener las limitantes para poder obtener un gestor o gestora que tenga condiciones de diferentes naturalezas o que pueda unir diferentes consideraciones para impulsar un proyecto de reforma uno de los principales servicios de los servicios peores servidos en República Dominicana es el del agua apenas el 50% del pueblo dominicano recibe agua y no lo recibe de forma periódica a nosotros nos genera de manera muy particular la curiosidad cuando en algunas comunidades nos dicen aquí hay agua porque ya o ciudades como la de Cotuí que no tiene un acueducto a esta altura entonces igual hay otras áreas por ejemplo del servicio de agua muy mal servidos apenas el 20% de las aguas residuales o aguas negras de República Dominicana son tratadas en algunas ciudades apenas el 10% de las aguas residuales son tratadas es un tema evidentemente grave que requiere de un gestor o de una gestora no solamente con capacidades técnicas que se pudieran complementar sino también que tengan la capacidad por ejemplo de conocer los instrumentos legales que se discuten en el Congreso Nacional para poderlo hacer posible una persona que también pueda buscar o reunir las sensibilidades políticas alrededor del tema del agua por ejemplo aquí hay cuencas hidrográficas que son parte de una provincia y sirven otra y eso tradicionalmente obliga de un entendimiento político entre las partes y entre las demarcaciones del área se requiere de una persona o de un perfil para poder también impulsar procesos de reformas por ejemplo de las alianzas que hemos hablado algunas que pudieran generarse para tratar este tema de manera particular es una visión de un gestor integral que se quiere y que hasta el momento las descripciones mínimas que se tienen en la propia ley no han podido satisfacer no es el diseño de una ley a una persona sino es el cambio de visión que se tiene sobre la necesidad de impulsar algunas áreas que no necesariamente están o han sido cubiertas a través del tiempo y le pongo otro ejemplo ¿sabían ustedes que la mayor parte por ejemplo del mundo hoy los que dirigen hospitales no son necesariamente médicos sino son personas dedicadas a la administración o hasta la hotelería por ejemplo lo que queremos es eso y va a haber otras se van a impulsar otros procesos de reformas similares en otras instituciones en el futuro para poderla ser más eficiente José Ignacio nos queda muy poco tiempo de esta entrevista y no quisiéramos terminarla sin conversar sobre dos temas que rápidamente quisiera a lo que tú te refirieras ya en tu condición de presidente del partido revolucionario moderno el primero de ellos es el tema de la segunda mayoría en el senado que es la que debería integrar formar parte del consejo nacional de la magistratura ha habido todo un debate sobre este tema incluso se habla de que el PRM PLD partido de la liberación dominicana para fuerza del pueblo hasta el partido reformista se presenta como segunda mayoría nos gustaría que nos aclarara este tema y al mismo tiempo o en segundo lugar el tema de cómo van a sustituir ustedes a los cuatro diputados que o uno que falleció y otros que han sido designados en el gobierno central se ha criticado el hecho de que la tradición ha sido colocar familiares va a continuar el PRM con esta tradición si te puedes referir brevemente a estos dos aspectos tengo que hacer de ellos de responder porque ahora en mi posición también de ministro administrativo de la presidencia pudiera parecer que esta es una posición vinculada al gobierno y el gobierno dominicano el presidente Abinader ha querido ser muy respetuoso de los espacios de cada poder público congreso de sus otros tengamos una mayoría como partido importante que he repetido inclusive hice público en mis redes sociales basta con el senado de las que con 19 senadores el partido revolucionario es la primera mayoría esa es una discusión que nosotros no perseguiremos la de intentar ocupar un espacio que no nos corresponde la nuestra es la primera mayoría y que y de alguna forma está hoy ya representada en nuestra decisión de apoyar a un presidente del senado particular aunque no sea de nuestra organización política en el caso en el caso y ojo la intención del consejo nacional de la magistratura debe ser siempre generar que en la división de sus miembros existan mayores garantías de objetividad esa es la intención del consejo y nosotros estamos llamados a respetar esa el espíritu de legislador que llevó a crear un consejo nacional de la magistratura con la intención de que ningún partido pudiera tener una mayoría necesariamente aplastante como ocurrió en el pasado reciente cuando se convocó el consejo y que yo tuve a bien participar en dos rondas hace algún tiempo en relación al segundo tema que usted ha expresado el partido no se ha reunido para tratar ese tema uno de los temas que tenemos en carpeta para una próxima reunión de la dirección ejecutiva del partido que debería ser esta próxima semana es tratar esas cuatro vacantes que se generan hemos ido recibiendo algunas sugerencias territoriales de algunas demarcaciones políticas de donde surgen esos vacíos tendentes a proponer ternas a la dirección nacional para que nosotros de igual manera presentemos al congreso nacional y estamos estamos trabajando ese tema de manera estaremos trabajando ese tema de manera particular la próxima semana para poder llevar al congreso los mejores representantes que podamos tener y que puedan representar los intereses de esas demarcaciones políticas de esas demarcaciones políticas partidarias para bien tanto de nuestra militancia como de la república dominicana en sentido general pero será la próxima semana cuando concluiremos con esas son cuatro en realidad que hay que llenar cuatro vacíos uno que se genera por la muerte de la compañera Zaira Polanco en la de Olmedo Cava en la provincia de Duarte a Nelson Arroyo en San Pedro de Macorís y Josefa Castillo en la circuncripción 3 del Gran Santo Domingo oye una cosa rápidamente el PRM le dijo por ejemplo a los petromacorizanos les presentamos a este candidato a diputado porque entendemos que representará bien los intereses de la provincia de San Pedro le presentaron a la comunidad de Boca Chica a Josefa Castillo y con ello le dijeron a toda la población de Boca Chica esta diputada los representará bien y después de que ganan y después de que esas comunidades le creen al partido y votan por su candidato se lo quitan de ahí y lo ponen en otro sitio ¿no es eso una falta de respeto a esas provincias a esas poblaciones? En el caso específico que usted ha mencionado son casos excepcionales nosotros tenemos hoy una noventa y tantos diputados me parece que noventa y seis diputados y la memoria no me traiciona y son tres los casos que usted ha descrito con esa con esa con esa particularidad que no son por ejemplo no es una práctica necesariamente que no haya sido conocida en otros procesos políticos que por diferentes naturaleza se han dado se han generado esos vacíos por eso la constitución de la República Dominicana prevé un sistema en el que para sustituirlos y por eso se le da tanta importancia a la organización política para poder decidirlo porque esos representantes no solamente se representan así representan una idea que alrededor de la institución política están debidamente consagrados en otros países del mundo por ejemplo las curulias les pertenecen no a los electos sino a la organización política este no es necesariamente el diseño dominicano pero si es parte de las condiciones que acompañan a los congresos a los parlamentos o sea que hay modelos diferentes de cómo poder dirimir este tema lo cierto es que nosotros debemos de llevar en cada una de las plazas a hombres y mujeres que tengan la consideración de representar a esas provincias que tengan las condiciones las características y que de alguna manera la elección sea una debidamente acogida por la gente porque puedan sentirse representados en ello hay diferentes sistemas dar a una práctica adecuada también se hacen los levantamientos estadísticos sondeos mercadológicos para poder conocer el parecer del pueblo de esas demarcaciones sobre las propuestas políticas esa es una de las metodologías que pudieran pensarse para tener un referente para nuestra decisión como partido y elegir siempre las personas que tengan las consideraciones para poder ir al Congreso Nacional en representación de esas comunidades bueno muchas gracias José Ignacio por darnos tu tiempo y responder a tantas a tantos cuestionamientos vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro de educación Roberto Fulcar hablar de este año escolar que está por comenzar con tantas particularidades y tantos escollos impuestos por la pandemia fundamentalmente regresamos en un momento gracias 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 gracias